¿Qué lugar tan espeluznante? Está cerrado No puedo hablar Oye, ¿quién está ahí? ¿Necesitas ayuda? ¡Qué voz tan bonita! ¡Qué! Wendy, ¿estás lista? Ya voy, pa ¿Qué es esa ropa que llevas? Así se visten todos Dios mío, vale Vámonos Kirk Rigan, de 15 años Sigue desaparecido El adolescente fue visto por última vez Espera ¿Sí? Ya voy de camino Wendy, tengo que... Pero prometiste que ibas a pasar este día conmigo Lo siento, pero sucedió algo importante Para ti todo es más importante que yo A veces mi trabajo es realmente más importante que todo lo demás Especialmente ahora que yo, Lucas Parrish, estoy tratando de recuperar mi antiguo puesto Hasta hace poco era jefe de la base de la fundación SCP Pero fui degradado tras un estúpido accidente Parrish, finalmente llegaste Hoy es mi día libre No me importa Ponte a trabajar con este cuerpo Es Kirk Rigan El chico que desapareció, ¿no? ¿No es un asunto policial? Revisa el informe primero, Lucas Ahora veo por qué la fundación se hizo cargo del caso El adolescente no tenía cuerdas vocales Y no había rastros de intervención quirúrgica Simplemente desaparecieron Chicos, ¿qué tal si nos divertimos un poco? ¿Ven esa casa? Es donde vive Lydia Rivers ¿Es anciana loca con cara fea? Creo que se le murió al nieto hace poco ¿Murió? Apuesto a que la vieja bruja lo mató No digas tonterías Te lo juro Solía ser una constructora de juguetes Hasta que se volvió totalmente loca ¡Maldición! ¡Salgamos de aquí! ¿Dónde está? ¿Buscas esto? Sí, devuélvalo Ni lo sueñes, niña asquerosa ¡Vieja bruja! Conseguí encontrar la cuenta privada de Kirk en las redes sociales Donde publicaba sus diarios en video Ahora debía pasar una noche interesante viéndolos Pero entonces, encontré un caso interesante en la base de datos abierta de la fundación Bob Harley Que padecía un grave cáncer de pulmón Encontró un oso de peluche En el porche de su casa con una nota que decía Mejorate Según el hombre El oso cobró vida por la noche y le hizo unos nuevos pulmones De alguna manera De alguna manera le sustituyeron los pulmones enfermos Y Bob quedó como nuevo Parece una locura, pero luego vi las declaraciones médicas ¿Quién perdería su tiempo examinando las redes sociales de unos adolescentes cuando tenemos a un tipo con pulmones de parche? Tengo que convencer a Kelly para que me dé el caso Vamos Ya no hay forma de ayudar a Kirk y Regan Me ocuparé de él más tarde Puedo ver por qué estás tan entusiasmado, Parrish Estás detrás de mi puesto, ¿verdad? Solo estoy cumpliendo con mi deber Claro que sí Bien Bob Harley llevó al oso anómalo al hospital del Sagrado Corazón Quería enviar a alguien de todos modos Así que ve a revisarlo Sí, señora Si papá se entera Me va a dar el regaño del año ¿Dónde puso mi teléfono esa bruja? Aquí está ¡Hora de largarme! ¡Maldición! ¡Ah, eres tú! Me gusta tu piel ¡Vete al diablo, loca! ¿A dónde vas? ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a atrapar! ¡Maldición! ¡Maldición! Cuando Bob trajo ese oso de peluche Pensé que se había vuelto loco Pero después de ver las radiografías y las muestras de sangre le creí Esta chica tenía un mes de vida en el mejor de los casos Cirrosis hepática Decidí que no iba a empeorar de todos modos Y puse al oso en su habitación Por la mañana, sus signos vitales volvieron a ser normales Hicimos una biopsia de hígado y vimos que tenía, bueno, lana en su cavidad abdominal Sí, eso es inusual Lo investigaremos Así que ustedes son de algún servicio secreto como en X-Files o... Dios, pensé que nunca se callaría Incautamos el objeto y aplicamos un amnésico a todos los que entraron en contacto con él Decidimos vigilar a las personas recuperadas para controlar su estado ¿Está ese contenedor comprometido? Vamos jefe, es solo un oso de peluche Un oso de peluche como este casi me mata y me costó el puesto de jefe de la base SCP-1048 era un juguete inofensivo Y se movía libremente por el sitio Hasta que hizo una copia de sí mismo de metal Y casi destruyó todo lo que había alrededor Fue mi error Dos semanas de papeleo por violar el protocolo de transporte Sí, señor No había nada anómalo en el material del que estaba hecho el objeto Teníamos que someterlo a una prueba real Necesito un empleado clase D con una afección renal Este mosto de peluche no pierde el tiempo En cuanto el órgano estuvo listo El sujeto perdió el conocimiento y el oso colocó el riñón tejido sobre su cuerpo y... Se hundió en él mientras que el riñón dañado desapareció Para el siguiente experimento, Kelly ordenó infligir heridas a varios empleados clase D Y los dejó entrar en la cell Al oso no le importó la naturaleza del problema Curaba tanto las heridas como los órganos enfermos por igual Los altos mandos se alegrarán de conocer este útil oso Podríamos curar a los soldados heridos durante las misiones Ni siquiera lo pienses, Kelly Todavía no sabemos lo suficiente La última vez casi... Yo no soy tú Estás fuera de lugar, Lucas Parrish Que molesta Ahora no, Wendy ¿Papá? ¡Maldición! ¡Ha colgado! ¡Te tengo! ¡Ahhh! ¡No escaparás! ¡Déjame en paz! Abuela ¿Tenemos invitados? ¡Oh, Dios! ¡Ayuda! ¡Alguien! El escuadrón Beta 3 Regresó a la base Los soldados fueron heridos en la misión Y Kelly ordenó curarlos Usándolos lo antes posible ¡Kelly! ¡Esto está mal! ¡No puedes usar el objeto de nuestra gente! Esta es tu última advertencia, Lucas ¡Te dije que estoy ocupado! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¿Está viva? ¡Voy en camino! ¿Qué sucede? Wendy Tuvo un accidente Está en estado crítico Tiene quemaduras en todo el cuerpo Podríamos llevarla a nuestra enfermería Y curarla con ayuda del oso Primero muerto que dejar que eso ocurra Wendy Mi niña ¡Dios! No puede estar aquí ¿Qué sucede? ¡Salga! ¡La estamos perdiendo! ¡No! ¡Wendy! ¡Kelly! ¡Kelly! ¡Prepara la enfermería! Voy a traer a Wendy ¡Deprisa! ¡No tiene mucho tiempo! En cuanto el oso llegó Se puso a trabajar Reemplazó las quemaduras de Wendy con trapos No me gustaba nada Pero la vida de Wendy estaba en juego ¡Wendy! Está inconsciente Pero sus signos vitales son normales Se está estabilizando Llévense el objeto ¡Dios! ¡Mi pequeña bebé! ¿Qué pasa hermano? La vida es la bomba ¿No? ¡Oh! Monstruo Fue un monstruo ¿Un monstruo? ¿Dónde? La anciana La anciana lo hizo ¿Qué sucedió? Lucas ¡Rápido! Tenemos un problema Lo encontraron en la calle Ese es Bob Harley El tipo que consiguió nuevos pulmones Con ayuda de nuestro objeto Bueno Ahora han desaparecido de su cuerpo No hay signos de intervención quirúrgica ¡Maldita sea! Necesitamos revisar a los otros Ya lo hemos hecho La chica con el hígado tejido también murió El órgano sustituido también desapareció sin dejar rastro ¿Qué hemos hecho? ¡Nos hemos precipitado! Uno a uno Los empleados de la clase D curados por el objeto 2295 iban muriendo Los soldados de Beta 3 eran los siguientes Me di cuenta de que el turno de Wendy llegaría pronto Dios ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? Kelly cometió un error al permitir que el oso fuera usado en nuestro equipo Pero yo metí la pata al dejar que mi hija fuera parte de esto Mi niña No estuve allí cuando más me necesitaba Todo es culpa mía Los médicos de la fundación intentaron hacer un injerto de piel Pero su cuerpo lo rechazó ¡Maldición! Tenía que salvar a mi hija Me acordé del tipo al que le desaparecieron las cuerdas vocales sin cirugía Tal vez Kirk Regan también fue afectado por el objeto 2295 Esperaba encontrar respuesta en sus videos Tommy me presentó hoy a su abuela ¡Qué vieja tan espeluznante! Es una fabricante de muñecas Hace todo tipo de juguetes raros No deja salir a Tommy Ni siquiera va a la escuela Creo que soy su único amigo Tommy quiere huir de la casa de la anciana Se lo dirá esta noche Bien Así que la vieja bruja hace muñecas Tal vez ella hizo este oso también Tengo que comprobarlo No puedo creerlo Tommy está muerto Se cayó por las escaleras y se rompió el cuello Justo después de que decidiera huir de la casa de su abuela Es una extraña coincidencia ¿Saben qué es aún más extraño? La anciana no lloró cuando su querido nieto fue bajado a la tumba Definitivamente fue ella quien lo mató Voy a probarlo Eso sí que es interesante ¿Realmente entraste en su casa? He estado siguiendo a la anciana durante toda una semana Está realmente loca Un día miré por su ventana y la vi cosiendo una especie de muñeco espeluznante De la altura de un hombre Hoy voy a entrar a su casa y descubrir todo Espero volver con vida Decidí visitar a la anciana Como es fabricante de muñecas Quizá pueda identificar nuestro objeto ¿La señora Lidia Rivers? Sí, soy yo Estoy investigando el asesinato de Kirk Regan ¿Lo conocía? Sí, sí Ese pobre chico Entre Era amigo de mi nieto Pero Tommy murió Y luego este ¿Cómo dijo que se llamaba? Kirk Empecé a hacer preguntas capciosas Pero parecía que esta vieja esquiva había perdido completamente la cabeza La anciana parecía bastante inofensiva Pero entonces oí ruidos extraños Procedentes del segundo piso ¿Alguien arriba? ¿Dónde? Estoy sola en casa Espere señor No puede ir allí ¿Hay alguien ahí? No abras esa puerta, escoria ¿Qué pasa señora Rivers? Espera ¿Qué hace la mochila de Wendy aquí? ¿Quién está ahí? Maldición Está vivo Así que ese es el monstruo del que hablaba Wendy Aléjate de mí No toques a la abuela Maldición Estás en graves problemas Soy un agente especial Gracias por traer mi oso de peluche de vuelta ¿Tú lo hiciste? Tommy era un chico malo Quería abandonarme Y decidí hacerme un nuevo nieto Así que lo mataste después de todo Menos mal que tenía al oso de peluche Él encuentra los órganos enfermos De los que están cerca Y los sustituye por otros de peluche Los órganos nuevos se quedan en el cuerpo de la gente Crecen y luego Se trasladan a mi niño El oso necesita estar atado al huésped Para saber dónde entregar los nuevos órganos Solo tuve que meter el pelo de Tommy dentro ¡Eres una maldita psicópata! Tomé las cuerdas vocales de Kirk Ese chico travieso Quería tomar todo lo demás Pero el oso cura un órgano a la vez Así que tuve que darle el juguete al idiota de Bob ¿Qué debería tomar de ti? ¡Abuela! ¡Bastardo! ¡Maldición! La piel de Wendy empezó a desaparecer ¡Dios mío! Te uní a Wendy Monstruo de peluche Espero que esto funcione Mi pequeña Tendrá que vivir en una celda de contención para siempre Bueno Al menos ahora pasaremos más tiempo juntos Señor Tenemos los resultados de la autopsia Debido a las imprudentes decisiones de Kelly Ella fue degradada Y yo fui restituido en mi puesto Pero todavía había demasiadas preguntas sobre esa anciana ¿Cómo podía dar vida a los juguetes? ¿Era ella misma un objeto anómalo? Mira Es como si ella también hubiera sido cocida usando diferentes partes humanas La piel Los órganos internos Todo proviene de diferentes personas No encontramos ningún certificado de nacimiento de esta mujer Pero encontramos documentos que confirman que el verdadero Tommy fue adoptado por Lydia Así que no es solo un objeto anómalo Alguien la creó a ella Y al oso de peluche de la misma manera que ella creó al muñeco Tommy ¿Pero quién? Hecho por la fábrica del Dr. Wondertainment ¿Qué significa eso? Que nuestro trabajo aún no ha terminado La, 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 la Gracias por ver el video.